Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia El secreto del ministerio de Jesús Dijimos que Jesús había vivido un día agotador físicamente Muchas personas habían llegado a la casa de Simón y Jesús había realizado muchos milagros Con autoridad había expulsado demonios Y las personas seguramente se fueron muy felices, algunos a contar como Jesús había hecho un milagro Algunos a volverse a abrazar, algunos a estar felices porque habían recuperado la salud física Y otros porque espiritualmente se sentían bien de haber escuchado a Jesús y de oír los planes de Dios Y el mensaje del Evangelio que Jesús presentaba acerca del reino que se estaba acercando El reino de Dios que ahora tenían al acceso ellos Jesús no se fue a descansar por completo Como todos tal vez lo haríamos Cuando es un día agotador decimos tengo que dormir pues por lo menos suficientes horas O mañana que es primer día de la semana, domingo después de un sábado que fue cansado Me voy a levantar tarde Jesús dice el texto que mientras la ciudad seguía durmiendo Mientras muchos de los que habían recibido la sanidad seguían descansando Jesús levantándose muy de mañana cuando todavía estaba muy oscuro Se fue a un lugar solitario y allí oraba Eso nos quiere decir que era horas de la madrugada cuando Jesús se levantó Se fue a comunicarse con su Padre Celestial El secreto del ministerio de Jesús era la oración Porque si vas al libro de Lucas encuentras un pasaje en el capítulo 6 que dice que Jesús se fue a un lugar Solitario apartado Y allí pasó toda la noche orando Así que Jesús dedicaba bastantes horas a hablar con Dios A conversar con Dios Y lo importante aquí es que nosotros entendamos que la Biblia nos invita a orar sin cesar La oración no tiene que ver con la postura Porque hay lugares donde tú te puedes arrodillar Y tener la oración de esta forma Pero hay momentos en el día que no te vas a arrodillar Hay momentos en el día en que no vas a cerrar los ojos Porque estás haciendo otra actividad como manejar un auto o trabajando Pero la mente es la que debe estar en comunicación con Dios La mente debe estar en comunión con Dios La mente debe estar en conversación con Dios Porque recuerda que la oración es como abrir el corazón a un amigo Entonces vas a estar conversando ¿Lo puedes hacer manejando? Claro, si muchas veces vas manejando el auto y estás conversando con otra persona por teléfono O algún acompañante en el auto ¿Lo puedes hacer en otra posición que no sea de rodillas? Sí, lo puedes hacer cuando estás sentado a la mesa La vida de oración El secreto de Jesús es la oración ¿Nosotros por qué somos a veces cristianos débiles? Porque oramos muy poco Porque oramos tres veces al día Como nos enseñaron Pero esas oraciones son cortas O porque tal vez la oración ya se volvió rutina Mira, hay muchas personas que tenemos un lugar Y digo, porque así lo tengo donde me levanto a orar Y allí tengo mi oración en cierta hora del día Y así lo tienen muchos los cristianos Pero esa oración se puede volver rutina No es una oración de conversación No es una oración de abrir el corazón a Dios Entonces, si se convierte en rutina No está logrando el propósito de la oración Jesús Se levantaba muy de mañana Esa es una buena práctica Levantarnos muy de mañana Y lo primero que tenemos que hacer es orar Pero Jesús pasaba muchas horas en oración Buscaba lugares solitarios A veces dentro de nuestra casa No es factible pasar mucho tiempo en oración En comunión En estudio de la palabra de Dios Entonces hay que buscarle Esos momentos, esos lugares Esos horarios Esas ocasiones especiales en nuestra vida El secreto del ministerio de Jesús Es la oración El secreto para que nosotros seamos cristianos Vencedores Y que nos mantengamos en comunión con Él Y pasemos pruebas que hay en el día a día Es la oración